¡Aplausos! Y estos chicos que recién salen del mini-basketball, chicos todos de corriente, se ve el trabajo en la categoría formativa del club, se vive, se siente más, me imagino. No, sí, es una alegría doble porque son todos chicos del club, salvo dos que se sumaban a la mitad de año, que vienen de pre-mini juntos, mosquitos algunos, así que es doble la alegría. Bueno, y este cuadrangular, ¿cómo lo viviste? Teniendo en cuenta que fue muy parejo, dramático. Estuvo durísimo, sabíamos que había tres equipos que iban a estar en la clasificación, después ganó Unión Eléctrica, así que fue más duro todavía. Bueno, y ahora la instancia final, a seguir soñando, me imagino. ¿Quién te quita el sueño? Igual, y el martes, la final del torneo local, que también es importante para nosotros. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Ah, gracias a ustedes. Aplausos Aplausos Aplausos